Ay, a ver, a mí sí me gustaría conocer esas técnicas secretas, pero ¿técnicas secretas para qué? ¿Para conseguir un novio o para qué? No, para... para ser un f*** hoy. ¡Ay, Juan Pablo! ¡Oh, no! Creo que alguien perdió el reto, ¿eh? ¡Ay, perro! ¿Y quién es ese? ¡Ese es el uf, Juan Pablo! Hola, Juan Pablo, ¿cómo estás? Ah, pensaba que me había invitado a un... Ay, no, soy yo, Aranza, pero desde a partir de ahora, soy la Harley Quinn. ¡Ah, Juan Pablo! ¿Y ese estilo qué? ¿Ese es fin qué? ¿Cuál es? Pues que no sabes, es la nueva... el nuevo outfit de la Harley Quinn, es el nuevo estilo. ¡Ah! ¿Cómo lo conseguiste? Pues te vas a la tienda de objetos, te vas a la taquilla y ahí agarras a la Harley Quinn, le das a editar estilo. Mira, por ejemplo, este es el... este es el normal, ¿no? Vas a editar estilo y te pones este. ¿Cómo? A mí no me sale, ¿qué pedo? No digas mam... Es el nuevo estilo. A ver, déjame verlo en el juego, a ver si tanto. ¿Por qué quieres verlo en el juego, eh? Que después es como... como algunas... como algunas skins que supuestamente son unas skins y te metes al juego y eres una skin pirata. Bueno, eso es verdad. Ay, sí, sí, la verdad es que sí, pero bueno, ¿qué parece si jugamos unos duos? Pero vamos a jugar unos duos con retos. ¿Te parece bien? ¿Cómo que con retos? Pues sí, mira, el que muera primero va a tener que hacer un reto. ¡Ja! Pues vas a perder todo, soy muy bueno. Y a ver, ¿qué reto te gustaría que hicieras si pierdo? Depende, muchas cosas. ¿Cómo que muchas cosas? Cuando pierdas vas a ver que... Oye, Juan Pablo, la verdad, ¿sabes qué? Te me haces muy curiosito porque como que tienes voz de niña. Ah, no, es que es un modulador de voz para trolear a mis amigos. Solo que no me gusta usar el sin modulador porque me gusta... Me gusta cómo suena. A ver, ¿cómo suenas? A ver, así hablo, mamacita. Ay, no, hombre, pues qué voz, ¿eh? Tienes voz de drogadicto, de fumador. Drogadicto, te voy a dejar por adicción a mi riata. ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, Juan Pablo, desde cuándo te volviste tan poeta, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! Desde siempre, solo que no uso mis técnicas secretas. Ay, a ver, a mí sí me gustaría conocer esas técnicas secretas. Pero técnicas secretas, ¿para qué? ¿Para conseguir a un novio, ¿para qué? No, para... Para ser un fuckboy. ¡Ay, Juan Pablo! Ay, ¿me estás diciendo que eres un fuckboy o qué? Sí, no te puedo bajar la luna, pero sí te puedo bajar la tanga Ay, Juan Pablo, desde... Ay, no, hombre, así me gusta que me hablen, ¿eh? A ver, pero bueno, querías verla, ¿no? Querías ver la skin, ¿cómo se ve? Esa skin es más falsa que qué Para mí que tú hackeaste los archivos Ay, ¿cómo crees que lo voy a hackear? No, yo lo voy a reportar, güey, pincha falsa y hacker, güey No te pases de ver Pingo es un hacker, es un maldito hacker Y lo voy a demandar para que ya no tenga esas skins hackers ¿Cómo crees que va a existir un hack en las skins, Juan Pablo? No seas iluso Agua, ¿qué es, Juan Pablo? Acuérdate, no lo vayas a perder Te va a tocarse un reto, ¿eh? No, en este juego todos me lo chupan Son bien Bots, hasta el buga dice que yo soy mejor que él Le puedes preguntar en el stream Y él te va a decir Oh, él es el mejor de mundo Ay, no, Juan Pablo La verdad es que sí, estás muy tontito, ¿eh? Y si bot Ay, Juan Pablo Ay, no, hombre Pues la verdad es que sí, estoy súper sorprendida, ¿eh, Juan Pablo? Esas ventajas de jugar este Warzone Fortnite es para niñas y Warzone es para hombres Ah, yo creo que los dos juegos son buenos, ¿no? Hay que saber respetar No sé No sé, no sé ¿Cómo que no sabes? No sé A ver, a ver, a ver Cuchas, enséñame la skin ahora, güey La quiero ver A ver, bueno, te la voy a enseñar para que veas que es 100% real, ¿ya viste? ¡Ay, perrito! Esta es la nueva skin de la Harley Quinn Ve nada más A ver, a ver, baila, baila, baila con ella, baila con ella Agua, carnal, aguas, carnal, aguas Agua, andale, 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 eso te pasa ¡No! ¡Ay, Juan Pablo! ¡Ay, gracias por protegerme, Juan Pablo! Le va a bailar este compa ¡No le bailes! Ese es para mí, es exclusivo Creo que el baile para ti es este Para que te pique bien el gusto No, güey, ese es para ti Mira, de hecho creo que tengo un baile para ti Pero sí te voy a coser las nalgas, güey Te las voy a quemar y me las voy a comer ¡Ay, no, Juan Pablo! La verdad es que es muy divertido ¿Y ese compa, para dónde van, no lo vas a rematar o qué? No, que se muera de sangre Ah, güey ¿Qué bots? Yo creo que nos están tocando muchos bots ¿Por qué? Porque tú eres muy malo O sea, sí sabías, ¿no? No, mi... ¡Ay! 50 mil millones ¿Cómo, cómo? Yo creo, ¿eh? Yo creo que más bien nos están tocando... ¡Ay! Nos están tocando bots porque eres muy bien Pero no es que nos están tocando bots Porque dicen ¡Ah! ¡Ah! Es, es, es... Es la prima de Bug Sí es una bot Así que le vamos a poner puros bots ¡Ay! Ya lo hizo Juan Pablo Con los que peleaban... ¡Ve, ve, 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 ve! ¡Puro bot! ¡Puro bot! ¡Puro bot! ¡Puro bot! ¡Pambe, Juan Pablo! Ya sé por qué tienes el CAE tan alto Es que, es que, es que como dicen Dicen, ah, pues es la prima de Bug Así que, así que le vamos a tocar puros bots Porque es una bot Ella ¡Ala, Burger! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda! ¡Mamé! ¡Pues tú ayúdame! ¡Yo estoy peleando con ella! ¡Bue... ¡No, mami! ¡No! ¡No, eso no cuenta! ¡Es un bot! ¿Te acuerdas de lo que dijimos? Sí, pero sí muero de matar ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh no! Creo que alguien perdió el reto ¡Cúrame! ¡Que me cures! ¡Que me cures! ¡Que me cures! ¡Que me cures! Órale, órale, mira, mira Me voy a poner aquí ¡Voltate y te curo! ¡Voltate y te curo! ¡Voltate y te curo! ¡Voltate y te... Solo porque te dije Que te iba a curar Ahí está, de verdad O sea, el reto no cuenta Porque tengo que ser rematado Para que cuente No, ya, te moriste Ya, perdiste Además dijimos con un jugador verdadero No con un robot del juego Solo que me dejé matar Para que tú te lo mataras Y te sintieras pro Para mí que estás medio güey, eh No creo No creo, no creo, no creo ¿Y ahora qué quieres ir? ¿A dónde quieres ir? ¿O qué? Vamos a buscar ya gente, ¿no? Porque a mí sí me aburra estar jugando Así como tú juegas No creo que tú juegas todo, ¿no? No creo que tú juegas todo, ¿no? ¡Ay, pistejo! ¡Ay, pistejo! ¡Ay, pistejo, Juan Pablo! No te mueves Muévete ¡Ay, caray! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver, mira ¿Sabes qué es esto? Esto es para agarrar la basura A ver, vente, Juan Pablo Vente No, no agarra pro player Súper guapo, güey Que no agarra pro player No, 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 no Descansa Estás bien idiota ¿Y me vas a regalar la skin? ¿Quieres o no? Vénganse Los reto Son unos bots Son unos mancos Me tienen miedo Me tienen miedo Me tienen miedo No quiero tus miserias Pero me lo voy a tomar nada más Dame ese gordo Ese gordo era mío Yo te voy a dar este gordo que tengo entre las piernas Toma Qué asco Eres una amigiosa Aranzada Dame el gordo Ya te dije Te voy a dar este gordo Te voy a dar Oh, mira, 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 mira Oh, unas llantotas Están igual de gigante Cajo que tengo entre las piernas Uy, sí Están muy increíbles Oh Total A uno de vida Ay, come on Qué pegadura este perro Corta uno Aranza, ayúdame Aranza, ayúdame Aranza, ayúdame Me maté a uno Monta Arriga Ay, pierro Que no me arrebate Trae la chida, eh Me arrebate Me muere Y tengo que cumplir retos Y me muero Cúrame Cúrame, cúrame Yo tengo mats Aranza, yo tengo mats Muerte imputiza, muerte imputiza No, cúrame Cúrame Ahí viene Ahí viene No, cuide Qué pobre Qué bono A ver, la neta, Juan Pablo Es que eres súper malo ¿Y sabes qué? Pues bueno Pues te va a tocar hacer un reto ¿Y sabes qué reto quiero que hagas? ¿Cuál? Te va a tocar bailar un TikTok Y va a ser este TikTok Lo siento, Juan Pablo Pero bueno Yo también soy bastante mala Pero tú eres más malo que yo Lo siento No, tú eres más mala Porque tú y tú morimos Si me hubieras curado Pudiéramos haber ganado Pero no Tú prefieres curarte Echarte un maldito botequín Oye, bueno Esa skin Voy a investigar, güey Cómo se consigue Porque tú Tú Esa skin no te la creo Que sea de un estilo, güey No me vengas con Según yo Yo creo que tienes que meter Un código hacker Y compre las cosas Eres una chifosa Pues bueno Pues mientras tanto Lo siento Pero te va a tocar Hacer el TikTok Jejeje Ay, ya Ya lo cumplí, güey Ya, ya, ya Reto cumplido, verón No sé, ya Ya lo grabé Ya te lo envié Ya A ver, bueno Vamos a ver, vamos a ver Ay, perro ¿Y quién es ese? Es ese lujo, Juan Pablo Ay, perrillo Jejeje Ya, deja de reírse Ya, cállate Ya, cállate Ya d邊 Ya, cállate Ya, cállate Ya, cállate